¿Qué onda aquí gente de YouTube? Soy ShinySix y bienvenidos a este nuevo video. Después de mucho tiempo y empezando el año vamos a retomar este canal de videojuegos. Y pues nada, vamos a ayer comprar este juego, las rebajas y todo eso. Brothers A Tale of Two Sons. Bueno, pues algo de lo que tenía mal en mi canal fue que hace mucho tiempo, aproximadamente en julio, me pusieron un strike. Es uno de los motivos por los que ya no hice nada. Y pues nada, ahorita todavía falta un mes para que me quiten el strike. Y pum. Bueno, ahorita nada más puedo grabar 15 minutos aproximadamente de juego. Y pues es feo. Es feo porque ya saben que yo siempre me alimentaba todo, pero bueno, no pasa nada, voy a grabar más cosas. Y bueno, por lo que veo el juego va a ser muy lento. Está corriendo a 20 fotogramas por segundo, eso no está tan chido. Pero también no estoy jugando a una resolución tan baja. Que bueno, ya veo que si me causan muchos problemas, pues en el próximo video le voy a bajar la resolución. Pero bueno, vamos a ver, la verdad no nos vi que el juego estaba barato, habían recomendado mucho el juego y dije ¿por qué no? 14 pesos en Steam, 14 pesos no son nada. Y para un buen juego, pues va. Ahora sí que estamos viendo que se le murió a su mamá. O sea, Hugo no la pudo salvar, pinche pendejo. Au, eso dolió. Pero bueno, prácticamente nada más voy a estar jugando como 10 minutitos. Ya lo había checado el juego. Es un poquito larga la intro, pero no importa. El chiste nada más es, este, tener un, ahorita tener un video, porque si no lo hacía ahorita terminando el año, porque todavía es 2015, 31 de diciembre. Si no lo hacía ahorita, mañana, no creo, y el pasado, entonces para hacerlo y de una vez subirlo. Como va, como va. Entonces tenemos 13 minutotes. Y bueno, ese güey es, ¿quién sabe qué se fumó? Ah, lo está hablando. Ay, a ver si no se escucha el eco, pero, eh, bueno, no hay tanto pedo si se escucha el eco. ¡Ah, tan hay! Ah, no sé qué pinche idioma están hablando, pero bueno. 15 fotogramas. Lo único malo es que no se puede acomodar, este, otra cosa. No se puede bajar las texturas, nada más la resolución, pero está en 1024 x 768. Yo creo que no soy muy fan de las resoluciones altas, pero si no, voy a tener que bajarlo a 640 x 480. Hold triggers to interact. Oh, puta, no le puse en español. Bueno, no hay pedo. Le cambio rato, pero después. LT, el mayor, RT, el menor, a huevo. A huevo. Corran, putos, corran. A ver. LT, el menor. Y jala, jala, puto. Se voy, se vamos hacia arriba. Ah, con el stick derecho. Creo que, ok. Aquí está. LT y RT. Hermano mayor, hermano menor, el RT. El joystick izquierdo, el mayor. El derecho es el menor, va. Resión. Carga tú. Carga tú. Empuja tú. Y empuja tú. Tú vas a dirigir. La neta, no sé qué chingados. Estos güeyes no hablan español. No hablan inglés. Hablan un pinche idioma todo feo. Y bueno, a ver de qué trata. También si es un juego corto, pues ya. Pero... Me caga hacer videos cortos. Como ahorita, nada más quedan 15 minutos. No, ¿qué? 15 minutos, 10 minutos. De grabar. Pero bueno. Ahí está. A ver. Este voy a... Con ese muevo el mayor, este el menor. Tú, empuja un poquito. Tíralo por el borranco. Tíralo por el borranco. Ah, no, no puede. Aquí, la chingada. Tú te quedas aquí. Tú aquí. Activa. Ah, no. Pendejo, no puedes. Tú. Ándale. Así. Ahora. No te voy a sacar, pendejo. Ah, chingada. Le das la hora. Puta. Ah, bien vergas. Tú. También agarra, pendejo. A ver, no hay pedo. A ver. Aquí. No. Ah. Esta mamón era a controlar dos pendejos al mismo tiempo. Caíte. Caíte. Ah. Dejan caerme. A gusto. Ay, pinche morro pendejo. No alcanza. Ah, huevo. Cámara, que se muere el otro cabrón. Ah, huevo, huevo. Tú me muestras por acá, pendejo. Ah, huevo, morrito. ¿Qué? ¿Qué? Pues ya, ¿no? Ah, no mames. Tú sí puedes brincar, pendejo. Cámara. Brinca. O algo, haz algo. Haz algo útil. A ver, pinche morro pendejo. A ver, avanza para allá. Ah, no puedes moverte más. Eh, el odio. No puedo agarrar ahí. Aquí. Tú, agarra aquí. ¿Qué pedo? A ver. Aquí, tú, pendejo. Eh, ¿qué pedo? Ah, puta, avísenme. Ah, puta, avísenme. Avísenme. Mira, no más. Mira, no más. Cada quien por su lado, pendejos. Ah, huevo, 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 huevo. Ah, mira. Mira no más. A ver, tú te quedas aquí. Tú te quedas acá. Puto desmadre. Y es triste. Tú manejas, pendejo. Ah. Otro subnormal que no habla español. Que ahí se... Y ya va a valer verga este, güey. Ah, pinche idioma raro. Me cagas las pelotas. Ah, pero bueno. A pesar de que se ve lento, pues, está chido. No importa. No importa. Eh. El pedo va a ser recuperar. Ah, no mames. A ver, ese güey le está diciendo que... Guau, 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 guau. Sí, güey. Como estás hablando español. Te entiendo perfectamente. Guau, guau, guau. Sí, 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 sí. No mames, sí, güey. Sí, 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 a huevo, a huevo. Le dije que sí, señor. A huevo. Un papelito chingón. Supongo que ese es el papa. Ay, ese no chingo que no hacía esto. Hasta me siento extraño. Pero no hay pedo. A ver. Ay, el... Ah, sí, es el papa, a huevo. No sé, le dijo algo como de... Aguanta, papá. Aguanta la vara, papá. Tú, morro. Tú no. No mames, se les murió la mamá y luego el papa. Puta. A ver qué tengo aquí. No hay nada, no hay nada. Bueno, vamos para afuera. A ver. A ver. Este tipo de juegos... No me la tengo tanto. Porque no sé ni qué chingados hacer. Pero bueno. No hay pedo. Corre, pinche morrito. Corre, carreritas, putos carreritas. Oh, mira el trolo del pueblo. Ey, ey, morro. ¿Qué pedo? Ah, viene pinche troll del pueblo. Déjame pasar, puto. Ah, no, tú. Ah, mira. Pinche troll. Vámonos por el río. Uh, huevo. No. Ay, no mames, tiene miedo porque se murió su mamá chinga. A ver. Lo vamos a intentar meter. Ah, no mames, si sabe. Hull trigger. A huevo. ¿Y hasta dónde vamos a nadar? A las piedras, no. No. Ah, mira. No más. No sé cuándo se grabe el juego. Suban. Trepen. Trepen. Ah, mira. Ah, mira. ¿Qué pedo hacer? Ja. Pendejo. Ah, pendejo. Ah, no mames. ¿Qué pedo con eso? Una. Ah, mira. Hay que ser bien vergas para eso. Ah, huevo, ¿sí, da? Corre. Brinca. 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 Ah, huevo. Me la pelan. Me la peló ese putito. Baja. Ah, huevo. ¿Entramos o no entramos? Chinga. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Joder, revet. Revet. Rotate. Camela. Ah, va. Eh. Ahí está. Creo que ya apareció el que se guardó. Y, pues, hasta aquí vamos a dejar este pinche video porque quedan aproximadamente un minuto. Un minuto de que empezó a grabar. Uh. Bailen, bailen entre ustedes. Jaja, persíganse. Y. Eh, eh. Ah, que tú vas pa' acá. ¿Y tú vas pa' acá? Sí. Ah. Me confundo, me confundo. Ahí está. Este, pues, nada. Me sufre en el like, suscribirse y comentar. Y estos juegos, estos juegos van a estar largos, pero, pues. A ver. A ver qué pasa. ¿Vale? Nos vemos en el próximo video. Que probablemente lo grabe después de. No sé. Unos dos, tres días. ¿Vale? Y a ver cómo le hago para volver a subir para arriba este canal. Chao. Chao.